Este joven asesinado supuestamente por un problema de herencia es velado por su familia. Este involucra en el hecho a tres de sus hermanos. Martín Salazar Césped, de 24 años, trabajaba como conductor en una empresa petrolera. Llegó a Santa Cruz en fecha 30 de septiembre para pasar las vacaciones con su padre. Sin embargo, una disputa de herencia hizo que su hermano mayor, Carmelo Salazar, y en complicidad de su sobrino, lo victimaron con un disparo por la espalda. Su propio hermano lo muestró al hermano menor. Ya, el sobrino, que se llama Gerardino Bobarín Salazar, y mi hermano, que se llama Carmelo Salazar, el que lo valió, dice, a sangre fría. La víctima tenía previsto retornar a Cobija para reincorporarse a su trabajo. Su hermana mayor asegura que todo fue planificado, debido a que anteriormente ya fueron amenazados de muerte. Porque esto no es la primera vez, ya hemos sido ya, una vez, una vez hemos sido atacados. Yo tengo a mis niños, como todo madre de familia, yo pido garantía al ministro. Ya perdí a mi hermano, no puedo perder a mi padre, no puedo yo morir. Soy madre de familia, quiero que me entiendan. Martín era el menor de ocho hermanos, falleció luego de ser auxiliado del hospital de Yapaganí. Deja dos hijos en la orfandad de cinco y tres años. Su familia pide garantías.